¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de la América en contra de la Olimpia. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que las Águilas de la América vencerán a la Olimpia. Amigos, como sabemos, este partido no va por televisión abierta, va por televisión de paga y si se quiere enterar de cómo ver este partido totalmente en vivo, quédense hasta el final de este video. Y también apóyennos con un buen like y suscríbanse a este canal. Las Águilas llegan con ventajas sobre su rival, al que vencieron en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. 2 a 1, con goles de Fede Viñas y el estreno goleador Sergio Díaz, por lo que en casa buscarán sellar su pase a la siguiente ronda. El equipo de Solari llega además con una gran racha en la Liga MX. Después de sumar 7 victorias consecutivas, buscarán esta que les permita el pase hasta los cuartos de final. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y Olimpia podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Este partido se verá por la señal de Fox Sports y Fox Sports 2 Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 5pm hora de California y se verá por la señal de tu DN. O bien amigos, si no cuentas con ninguno de estos servicios, no se preocupen, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.